¡Aguasti, señores de la provincia de Baño, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la calle! ¡Somos somos, gracias a la calle! ¡Muchas gracias, a la calle de Guadalupe! ¡Presente, señores, señores, con el sur! ¡Somos, a la calle de Guadalupe! ¡Muchas gracias 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 a la calle de Guadalupe! ¡Gracias! 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 Ya la delegación de la comunidad de la Unión juega estos ingresos para que nos acompañe a la prisa principal de la provincia de Andahuayla, en donde la delegación ha sido recepcionada por el gobernador regional de Curimas, al profesor Balthazar Lantaro-Nuño, al alcalde provincial de Andahuayla, Sabuel Hueso Gutiérrez, y demás autoridades a nivel regional y autoridades invitadas. En este momento ya estamos apreciando la participación de la provincia de Almanáez, y de esta manera vienen después participando. Prácticamente la provincia de Andahuayla sería la comparsa número 75 recién de los 137 participantes en este gran pasacalle del carnaval de 2019. Así que esto va para más rato. Nosotros hemos empezado con el pasacalle como delegación a las 12 del mediodía, y siguiendo ya a esta hora de la tarde exactamente 4 y 5 de la tarde, nosotros recién acabamos de llegar a la plaza principal. Un recorrido tremendo, un recorrido que prácticamente ha sido de todo el día, donde los participantes han dado el mejor esfuerzo en representación de la provincia de Andahuayla, para hacer quedar de mejor manera. Así es, señoras y señores, gracias por seguirnos a través de la plataforma digital de la Municipalidad Provincial de Antabamba Oficial. Ya estamos transmitiendo este gran pasacalle PUCLE 2019. Aquí está la profesora de Antarón, el alcalde provincial de Andahuayla, ahí ya está con sus funcionarios, de igual manera con las demás autoridades. Con quienes ya se encuentran, ya la alcaldesa provincial de Antabamba, Rocío Narraga, Chocitabana, y ya con sus homólogos, espectando esta bonita fiesta que se viene desarrollando aquí en Andahuayla. ¡Nos vemos, Nos vemos, los que no se sienten aquí! ¡Nos vemos! 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 Ahí estamos observando a los que han en Andahuayla tocando si queda, ah. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 De esta manera vienen haciendo ingresos correcundientes a las diferentes delegaciones de los distritos, provincias que vienen desde los diferentes distritos, provincias, regiones de nuestro país. Aquí está el alcalde provincial de Andahuaylas. ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! 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 toda la coparza de Abacar. Vamos a ver. Abacar y de mis amores en nuestra pombola continúa hasta la muerte y ahora sí baila y ahora sí baila ¡Aquí! ¡Bufla de 219! ¡Que en Antagüeyas se vive, se disfruta! ¡Aquí! ¡Un abrazo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias, hermanos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Todo lo que podemos transmitir son... ...137 tantos participantes en el Gran Pasecalle del Puglia 2019. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nosotros hasta aquí la transmisión y mañana ya retornaremos con... ...lo que es el gran concurso del Puglia 2019. Tenga un bonito tarde... ...todos nuestros seguidores de nuestra plataforma digital... ...de nuestra página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Antabamba. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Kub characteristics. ah 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 ah